Medio tiempo, 30 de junio de 2018, 1 y 49 las multas para la selección mexicana en el mundial de Rusia 2018 no paran y si bien la afición ya dejó de gritar el EHHH puto en los estadios, ahora fue por el lanzamiento de objetos al campo durante el partido contra Suecia. La FIFA puso una multa de 15.000 coronas suizas, cifra que asciende a más de 300.000 pesos, siendo esta la segunda multa que recibe el Tri durante la Copa del Mundo. La primera fue después del juego contra Alemania, en Moscú, donde la adición gritó el EHHH puto. La acción sancionada por el organismo se produjo cuando en el segundo tiempo el árbitro argentino, Néstor Pitana, marcó el penal que ejecutaron los suecos para su segunda anotación del partido. Esta clase de multas se han convertido en una constante para México desde las eliminatorias de la CONCACAF, para el Mundial, pues la afición siempre lanzaba el grito prohibido cada que el portero despejaba de meta.